i y hablamos qué pasa estamos aquí en este vídeo país que me como estamos viendo aquí en pantalla hoy estamos aquí hoy estamos aquí en el canal siempre les voy a traer un vídeo en esta temporada y yo venimos a probar es para todas las plataformas así es gratos y al parecer el juego de godsward yo lo jugué desde niño así que tengo un gran aprecio que los pavos no alcanzaban así que entonces tenemos el pico pero tenemos una hecha que se puede parecer a él bueno gente espero que apoyen el vídeo para traerles más vídeos así ya que se está rumoreando que saldrá el skin de este mastership así que pronto lo pronto cuando salga reciente me la compro y les traigo el gameplay al canal por el momento tenemos esta skin que vemos con todo así que tenemos que aquí en realidad a nadie WTF! 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 y esto no es la factura que es mi hermano porque siempre que el gramo me toca ser malo y quieren que les suba un vídeo de mostrando toda mi cuenta de forma en 2020 déjenmelo saber en los comentarios es 2020 obviamente no está completa y alguien viene por mí como objetivo no si como soy prisa fácil hay un bot aquí me voy aquí porque está muy difícil y alguien y alguien y no quiero comer más me voy yendo me voy yendo vámonos yo creo que disfruten del vídeo juntos esos tipos que nos habíamos encontrado eran puros modos pero no sé y luego otra cosa gente pronto el canal se vendrán vídeos buenos yo es que grabé hace tiempo pero todo el mundo se ve al canal así que no se preocupen gente de los otros vídeos que se vienen así que tengo de aquí picando 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 esta temporada estamos bastante de aquí de aquí al banco al banco bueno gente ya saben también el trabajo está a punto a punto de llegar a los tres mil suscriptores me gustaría nunca porque llegando a los 3.000 puede ser que algún pregunta es el respeto mario así que de mario también estará debajo en la descripción de estudio para que lo guasín guayas y van como yo les y creo que es el que venía por mí y porque el masticar agua y se paró en la operación a lo pronto y así a lo pronto así como construir construimos bastante igual no es volver a otra gente porque otra cosa que tal es una temporada que trajo un visti más tanto estamos como esto como éstos y no se imaginan que ganamos la partida no se la podemos ganar y la podemos ganar así que pensamos pero ahí está a gusto y tenemos otro tipo no pienso un paracón para hacerlo de las decisiones acaban de matar a alguien aquí pero en tres canciones de pesca pesca peces no gracias por el momento no quiero eso muchas gracias no hay un suicidio ahí están no tanto nada también soy bot x y ni siquiera puedo apuntar bien y ahí es un asco la verdad diario 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 nos sorprende y los antes que tal dispariciones que ya no les comenté que tal dispariciones skin skin que entonces vale la pena qué bueno que lo sacaron para todas las plataformas ya que saben que gratis es exclusivo de play también se vendrá y creo que estamos todavía no se filtró que vendrá el skin de hace unos meses se había filtrado que vendrá el skin de un juego de nintendo y se supone que es colaboración con smash y al único que le quedaría pues en este juego sería samus es el único que utiliza bueno pues se vea sin utilizar más sustancias a él no es este tipo vamos a mejorar esta escopeta no la mejoramos al máximo que es lo que más nos importa al final en ese momento se sintió el verdadero me gusta no olviden dejarme su legto y bueno me costa el próximo vídeo un saludo y hasta la próxima ¡Woo!